El empresario hotelero Lance Bien aseguró que los proyectos que se están realizando en Mazatlán beneficiarán al sector turístico, especialmente la construcción del nuevo acuario del Mar de Cortés, ya que muchos visitantes buscan destinos que cuenten con este tipo de centros de entretenimiento. Es lógico que traer un proyecto emblemático para el destino, un proyecto que pueda traer un tipo de turismo que viene particularmente al acuario de beneficio, como diferenciador comercial entre otros destinos, es un buen diferenciador comercial para nosotros, aparte el hecho de que se haga una inversión de ese tamaño en el puerto significa que Mazatlán está en el mapa de manera mínimo nacional, si no global, es lo que buscamos todos los hoteleros. Mientras más ojos se hagan en Mazatlán, más beneficios podemos tener en el ámbito turístico. Por otra parte, dijo que los niveles de reservaciones en el sector hotelero de Mazatlán van en aumento, esto debido a la proximidad del Carnaval Internacional 2019, equinoccio el renacer de los sentidos. El empresario hotelero comentó que este tipo de fiestas atrae a muchos visitantes, además de ser una temporada en la que se registra un alto número de turistas en su mayoría nacional. Estamos en los preparativos de que viene una buena temporada, ya la ocupación está completa, entonces estamos contentos y nada más en la expectativa de que la gente empiece a llegar. Pero venimos muy bien, la ocupación viene llena, mucho nacional, mucho cliente repetitivo, el cliente internacional también va a estar extendiendo sus estadías, ya que hay algunos vuelos más. Entonces vemos muchos canadienses que se están quedando, hace mucho frío en el norte, y aquí van a estar en Mazatlán muchos para el carnaval. Se espera que el Carnaval Internacional 2019 deje una importante derrama económica en el sector turístico de Mazatlán. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP Paola Toledo.